Si algo distingue a la estirpe de los borbones es su sangre dulce para el género femenino. Desde los tiempos de Alfonso VIII hasta el rey Juan Carlos, la lista es bastante larga, pero el prontuario amoroso del emérito, cual ramillete de flores, ofrece la más pura variedad de féminas con quien sonaron muchas de sus andanzas pero el nombre más insólito que surgió en la revista Vanity Fair fue ni más ni menos que la recordada voz de oro, Sara Montiel. De su amistad con la familia real, la cosa data de los años cuando el rey Juan Carlos era jovencísimo y ella en la cima del estrellato, pero se sabe que desde sus años mozos, el don jamás fue tímido y su cacería era certera. Todas caían rendidas ante él y por muchos años se creyó que la Montiel fue una de sus tantas conquistas. Sarita Montiel siempre disfrutó del aprecio de los reyes eméritos pero su amistad más cercana fue con el rey Juan Carlos y sus padres. Trascendió una situación en la que contado por ella misma en una entrevista concedida al medio citado, el rey Juan Carlos, doña Sofía y ella coincidieron en el famoso restaurante la latina Casa Lucio, Los reyes se encontraban con el entonces presidente de Pakistán, Perbez Musjarraf, y una vez culminada la velada se acercó el grupo a la mesa donde se encontraba la cantante. Con mucha gallardía, el rey Juan Carlos, en perfecto inglés, la presentó con el visitante extranjero. Ella es la mujer más guapa que ha habido y que hay en España, dicho por mi señor padre. Y nosotros, Sofía y yo, nos adherimos. Rey Juan Carlos, ella es la mujer más guapa que ha habido y que hay en España. Pero la galantería propia del rey Juan Carlos que hay en su momento, la reina Sofía admitió sin problemas pues con ella siempre había sido divina, reflejaba una amistad que incluso se transmitió a los padres de este, don Juan de Borbón y doña María de las Mercedes, quienes sentían una verdadera admiración por ella desde que estrenó en el Estorilla el último cuplé en 1957. Era una invitada asidua a la residencia de los reyes y con el emérito forjó una amistad de mucha camaradería. Por supuesto, los paseos en yate por las costas era una actividad que compartían especialmente, y al padre y al hijo les encantaba la presencia de la polifacética pero sobre todo su buena mano para la cocina, por lo que, en cada ocasión posible, le pedían que les preparara el plato más típico y el que mejor le quedaba. De los dolores más grandes para el rey Juan Carlos, la partida de Sara Montiel a sus 85 años. Y así era, siempre enviaban a uno de sus marineros para decirme que don Juan nos había visto, y que si podría hacerle una tortilla española con un poquito de cebolla, porque yo la hacía muy bien y a él le gustaba mucho. Así de cercana, de divertida y de confiada era la amistad entre la artista y la familia real. La mujer más guapa que ha habido y que hay en España, tal como lo catálogo el rey Juan Carlos, falleció en 2013. La memoria de Montiel siempre fue muy prodigiosa y entre sus recuerdos y sus cariños siempre estuvo la familia real y especialmente el padre de la democracia. La mujer más guapa que ha habido y que hay en España, tal como lo catálogo el rey Juan Carlos.